precisamente, y para entender desde la óptica política todo el tema, establecemos contacto con un hombre que es cercano, digamos, al gobierno en este instante de Congreso de la República y en el Legislativo. Se trata del senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila. Senador, ¿qué le dejan con el Buenos Días la revelación de estos audios? Juan Carlos, buenos días. Muy amable por su invitación. Dos reacciones inmediatas, Juan Carlos. Lo primero es que estamos en la punta del iceberg. Yo creo que ya queda claro que el tema de la niñera, los supuestos 70 millones o más, 625, dicen otras fuentes, era la punta del iceberg y aquí lo que se prendió fue un ventilador que nosotros esperamos que se llegue a las investigaciones hasta el final de la investigación. Y lo segundo, que es lo más dramático, en los audios quedan claras tres cosas. Unos supuestos 15 mil millones de pesos que habría sido una contabilidad paralela. Eso es una investigación que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral. La procedencia de esos dineros, que eso es un papel que tiene que hacer la Fiscalía General de la Nación. Y luego la forma, digamos que muy descarnadamente el señor Benedetti lo hace, cómo se reparten puestos a quienes le dieron y a quienes no, que también eso se tiene que investigar. Esto es una gran crisis, una gran tormenta, pero creo yo que esto hasta ahora está comenzando. Ariel, esto hasta ahora está comenzando. Vamos por partes. Se abre la entrada de 15 mil millones de pesos a la campaña presidencial. Algo dicen que mucho más que el 8 mil. El tema que tenemos que mirar acá es, primero, si esa plata fue contabilizada o no. Al menos por los audios de Armando Benedetti, que haría que no fue contabilizada, que no estuvo en los libros de contabilidad. Él abre las supuestas 100 reuniones, es decir, las 100 manifestaciones que se hicieron en plaza pública para la financiación. Lo segundo, la procedencia de esos recursos. Si fueron recursos de aportes legales, de empresarios legales, o si no fue así, etc. ¿Quién lo recibió? Y esa es la pregunta. Y luego, una tercera cosa, y es el resto de la plata de financiación de la campaña, porque aquí se fueron a financiar más de 100 reuniones, y el resto, entonces, ¿a qué se fue? Creo que es lo que tiene que haber, pero eso ya lo tiene que determinar la justicia. Aquí no se puede volver una guerra de trinos, y esto es para el presidente, sino la justicia es la que tiene que decir, porque la información que está circulando es muy grave. Ariel, el presidente Petro, hoy, ¿en qué posición política queda en este instante? Juan Carlos, yo creo que hay una gran crisis, y estamos a cuatro semanas de la legislatura. Esto va, primero, a poner en jaque toda la reforma. Esta tarde, que comienzan las discusiones de varias de ellas, y mañana vamos a ver de qué magnitud es la crisis. Lo segundo, es que la salida de Laura Sarabria y Armando Benedetti no va a parar esto. De hecho, lo que hizo fue prender el ventilador. Y lo tercero, pues que eso ya es un tema de la justicia. Es decir, la plata, la procedencia, si fue contabilidad, ya no es una versión. Ya eso lo tiene que investigar si hubo contabilidad paralela o no hubo contabilidad paralela. Desde varios sectores opositores plantean incluso la renuncia del primer mandatario. ¿Qué piensa usted? No, yo creo que aquí, digamos, es normal que esto esté pasando en esta crisis política, pero es la justicia la que tendrá que decir si hay o no hubo comportamientos ilegales. Y una cosa que yo esperaría que esto fuera muy rápido, que no tardemos en estos dos o tres años, sino que esto se avanzara rápido y que ya en ese momento el país conozca la verdad. Pero lo que es claro, Juan Carlos, es que esto hasta ahora comenzó. Lo que queda claro por los audios, además del propio Benedetti. Ariel, ¿hay cómo maniobrar políticamente? ¿Cómo queda hoy la bancada de gobierno, el actual legislativo? Juan Carlos, dos cosas, y esto lo quiero decir muy claramente. Esto para muchos de nosotros que odiamos, que peleamos, que hemos luchado, que hemos sufrido amenazas y atentados contra la vieja política, pues es una desazón, es una desilusión muy grande, porque por eso no fue por lo que nosotros votamos. Entonces la desilusión en los sectores alternativos es total. Y lo segundo, digamos, hay un problema de tiempo en el tema de leyes, hay un problema de ordenar, coordinar, rearmar la bancada, y un problema de crisis política. Ese es el Congreso, ese es Colombia hoy. En medio de eso, yo creo que va a ser muy difícil volver a rearmar coalición en cuestión de obra. Mire, el propio Benedetti señala que los audios fueron manipulados, ofrece además disculpas, excusas a los dos personajes, al presidente de la República y al exjefe de gabinete. ¿Cómo se lee eso? ¿Se está patraciando, como se diría literalmente? No, pues es una patraciada, pero ya en este caso no hay discusión. Que le entregue los audios a la justicia, y que la justicia sea la que determine si fueron manipulados o no. Pero en lo que se escucha en varios pedazos no hay cortes, digamos que es como lo que se da, pero pues que sea la justicia la que determine y que los entregue. ¿Qué va a pasar en materia política para usted en estos días? No, yo creo, Juan Carlos, que vamos a terminar teniendo una parálisis en el Congreso y en materia política esta semana y la siguiente. Tal vez se aprobarán una o dos cositas, otras dos o tres cositas se van a hundir, y todo va a quedar para después del 20 de julio. Y va a depender de el presidente Gustavo Petro y la maniobrabilidad que dé en el gobierno y logra conjurar esta crisis, o se le vuelve literalmente su dolor de cabeza por tres años que le queda. ¿Y qué va a pasar entonces con las reformas, con sus caballos de batalla? Estoy hablando de la salud, de la laboral, de la pensional. ¿En qué va a quedar la salud, que es la que va un poco más adelante? La reforma a la salud se sabrá el día de mañana si se hunde, los votos no dan, o si al menos se aprueba en Cámara y luego queda después del 20 de julio el Senado. Es lo que va a pasar. Hoy se vota cannabis, vamos a ver qué pasa. Los votos estaban la semana pasada con esta crisis, no lo sé, y luego toda esta semana, desde el miércoles comienzan el resto de reformas. Pronóstico mío, van a pasar dos reformas más y todo lo demás queda o se hunde o queda después del 20 de julio. Ariel, ¿con este escenario vale la pena hacer sesiones extras? Yo creo que si no, pues es que si no, las reformas no pasan de debates, de comisiones, pues no se necesitan sesiones extras porque las finales no van a funcionar. Yo creo que es una cosa que tiene que reevaluar el gobierno. Lo que es claro es que de las 34 reformas que quedan, dos o tres tienen como un camino más o menos asegurado. El resto va a ser muy complicado. Senador Ávila, ¿qué piensa de esos señalamientos que hace precisamente Benedetti contra el exministro del Interior, Alfonso Prada, e incluso contra el actual, contra el Fernando Velasco? No, yo creo ahí, bueno, hay algunos señalamientos de índole profesional y personal, pues que si es bueno o es mal funcionario, pues lo determinará cada colombiano. El tema es lo otro, el resto, como se repartieron los puestos, el tema de la repartija de la plata, etcétera, que eso lo tiene que investigar la justicia. El problema aquí, Juan Carlos, es que eso ya no puede quedar como un trino donde qué pena me manipularon ni nada. Ya eso tiene que haber una investigación, porque lo que se está diciendo, vuelvo y repito, es muy grave. ¿Esos señalamientos que hace precisamente Benedetti contra el exministro del Interior, Alfonso Prada, e incluso contra el actual, contra el Fernando Velasco? No, yo creo ahí, bueno, hay algunos señalamientos de índole profesional y personal, pues que si es bueno o es mal funcionario, pues lo determinará cada colombiano. El tema es lo otro, el resto, como se repartieron los puestos, el tema de la repartija de la plata, etcétera, que eso lo tiene que investigar la justicia. El problema aquí, Juan Carlos, es que eso ya no puede quedar como un trino donde qué pena me manipularon ni nada. Ya eso tiene que haber una investigación, porque lo que se está diciendo, vuelvo y repito, es muy grave. Bueno, pero ¿qué va a pasar entonces ahora con precisamente lo que se va a hacer de parte del gobierno en materia legislativa? Es que pareciera que no hay salidas. Mire, yo creo que el presidente pensó que sacando a la señora Laura Sarabia y al señor Benedetti del gobierno esto lo iba a arreglar. La conclusión es que no, que no va a ser así, que esto va a ser un lío judicial y que va a tener que afrontarlo y que seguramente va a tener que hacer más movimientos en su gobierno en los próximos días. Y lo segundo, frente al tema... Sí, siga, siga, siga. Frente al tema legislativo es que el gobierno tiene que rearmar una coalición de gobierno y esto, en medio de esta crisis, le va a resultar muy difícil. Es decir, creo yo que todo va a estar después del 20 de julio más clarificado, pero en esta legislatura creo que ya va a ser muy difícil. Permítame, y le leo esto, me he puesto las gafas para leerle lo siguiente. Dice Alfonso Prada, hemos denunciado en la fiscalía las afirmaciones calumniosas de Armando Benedetti y le solicitamos abrir investigación en su contra por las falsas imputaciones. Aquí pueden ver la denuncia radicada. La situación cada vez se va calentando más, senador. No, esto va a ser un ventilador que se va a prender y esto, vuelvo y repito, Juan Carlos, esto ya no es un problema político en el sentido de unos funcionarios del gobierno, esto es un tema judicial y va a ser la justicia la que tenga que clarificar si hubo la plata ilegal, cómo se repartió y demás. Una última inquietud. Ahora se habla de marchas. El presidente pasado mañana va a acompañar una marcha precisamente para las reformas, pero desde la oposición también se anuncian marchas en contra del presidente. ¿Qué va a pasar ahora también en ese sentido? Es un polvorín la calle. ¿Puede convertirse en un peligro o no? Esto va a ir incrementándose hasta las elecciones del 29 de octubre. Van a haber marchas y contramarchas. Pero con la actual crisis política, creo yo que el tema de la agenda de reformas va a quedar opacado. Es decir, no creo que le salga mucha gente al presidente, a la oposición seguramente le va a salir más gente, pero aún así lo que está por venirse en la calle todavía no ha comenzado. Pues senador Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde, muchas gracias por esta visión tan completa frente a lo que está ocurriendo frente a este escándalo. Muy buen día, señor, y ya veremos qué ocurre a lo largo del día. Un abrazo, Juan Carlos. Mil gracias.